Muy buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? En donde quiera que tú te encuentres, bienvenido. Bienvenido a este mundo mujer en donde, como todos los viernes, vamos a hablar un rato de belleza. Y hoy, hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña el día de hoy un señor de la institución. Ahora sí que no nada más tapativo, un señor de toda una carrera en donde la belleza lleva de la mano a todas las tapatías. El señor Alejandro Lococo, mira, un aplauso Alejandro, de agradecimiento de que nos haga favor de acompañarnos este día, esta fresca mañana, aquí en las instalaciones de Mundo Mujer. Muy bien, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las bellezas que nos están escuchando esta mañana, que de verdad dan ganas de no salir de casa. Con este clima tan hermoso que tenemos el día de hoy, bueno, estar con el cafecito, el tamalito y demás, ¿No? Para que estén escuchando ahorita todo lo que tengamos que hablar acerca de belleza. Claro, vamos a tener muchos temas de belleza. Este, este ramo de la belleza es para todas las personas. Así es. Y yo pienso que toda la gente debería de estar preparado en cuestiones de belleza. Ellas y ellos también. Y ellos también. Y más ahora ellos, que cada día están más al día de lo que acontece en el mundo de la moda. Claro, claro. Tengo que agradecer antes que todo a Dios que nos permite la vida y a todas las personas que hacen posible la realización de este programa. Donaghi Castro, que está en la producción, Jesse Orozco en los teléfonos, Juan Ruiz en ausencia de mi querido Toñito, César Paz controlando los teléfonos, soy su amiga Tania Romero, y como les dije, y ya lo escucharon, el señorón Alejandro Lococo con nosotros esta mañana. Bueno, pues el tema contigo es enorme. Hay muchas cosas, sí. Enorme que platicar. Y gracias a la generosidad de Alejandro, les tenemos para las primeras cinco personas que nos hagan favor de hablar aquí a los teléfonos del estudio, al 3122-1190 y 3647-1883, un 50% descuento en la beca, para que se puedan inscribir a estos cursos donde vamos a hablar de belleza. Así es. Oye. Los que deseen ser estilistas, el día de mañana dicen, ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no tener una carrera? Porque a lo mejor en el caminito de la vida te quedaste a medias, porque no tuviste los recursos, porque a lo mejor tu familia no te lo permitió. O porque me gusta. O porque te gusta simplemente. Me gusta estar bella, me gusta estar guapo. Bueno, pues también se vale tener el conocimiento, deberíamos aprenderlo todo, Alejandro. En esta vida, la diferencia enorme es la educación. Así es, el conocimiento. El conocimiento de las cosas hace la diferencia enorme. Entonces, pues tenemos unos cursos que van a empezar. ¿Qué día empiezan estos cursos? El 7 de septiembre, de lunes a viernes, y el 12, en curso de los sábados. Entonces, todo el mundo está invitado para que de verdad se den esta oportunidad de estudiar la carrera de estilismo, que dura aproximadamente año y medio. Un año y medio. Así es. Este curso, ¿podemos platicar algo de lo que puede durar? De lo que dura, ¿qué módulos puede incluirse? De entrada, de pronto, que aprendan, y aprenden además, a cortar el cabello. Dice algo tan simple. No. Que parece simple, pero nada que... No, no. A ver que te trasquilen. No, no, no. Bueno, eso es fácil, ¿eh? Al final. Y nosotros mismos lo hemos hecho muchas veces cuando por ahí se nos va un mechoncito de más y queremos cortar un fleco, sobre todo les pasa a las mujeres, y cuando acuerdan, toman su mechón de cabello al frente, lo jalan, le cortan y se sube. No, o la clienta levantó las cejas. A las cejas. No, 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 no. Eso es cuando la depilan. Y luego nos ven depilar a veces con esas navajitas maravillosas en el salón y piensan que es bien fácil, que es fácil, pero cuando ya tienes una habilidad y una técnica, ¿no? Y le dan, no, quiero verlas después, ahí sufriendo al salón para arreglarse lo que se puede, ¿no? Entonces aprenden a cortar, a peinar, a maquillar, a hacer color. Que es difícil hacer color. Así es, y se requiere pues un método, y en este caso utilizamos nosotros el método Lococo, que es una enciclopedia que tuvimos, bueno, la fortuna de publicar hace seis años, a través de una editorial muy reconocida en el mundo, y esta enciclopedia de hecho se vende en 21 países de habla española. Ay, Alejandro, enhorabuena. Sí, de verdad. Qué orgullo. Sí, de verdad, porque es un método que está muy bien elaborado, y fue hecho precisamente pensando en que a las personas habría que darles de verdad lo mejor. Sí. No por el hecho de que seas estilista como a veces se piensa en México, es, ah, estudiate esto, hombre, no pasa nada, mientras una u otra cosa, pero es una profesión. No, no, y son verdaderos asesores, hacen hermosa a una persona o la fean totalmente. Y en cualquier parte del mundo requieres por lo menos tres años para hacer, se dice, por ejemplo en Europa, peluquero. Claro. Y aquí cuando se menciona la palabra peluquero, parece como una palabra un poquito peyorativa que va hacia menos, se tiene que decir estilista para que se sienta como mejor, ¿no? Ajá, porque sea del estilo. Pero en realidad peluquero es quien corta el cabello. Claro, claro. O de mujer. Claro. Entonces, allá en Europa y en Estados Unidos se requieren tres años para que pueda hacer nada más peluquero, es decir, que cortes solamente el cabello. Y sus prácticas y todas registradas. Olvídate del color, olvídate de todo lo demás. Y te da una credencial, lo sabemos la mayoría, que te avala como profesional del cabello, del estilismo. Y en México sabemos que no es posible todavía todo esto porque, bueno, pues las legislaciones no están armadas para esto. Nuestras instituciones solamente se dedican a actualizar lo de los impuestos y no actualizar lo de la educación. Entonces, bueno, en mi caso, pues me toca, ¿no? ¿Qué? Poner los manuales, poner los métodos necesarios, las técnicas para que la gente que quiera aprender bien, lo haga. Y nosotros en los institutos lo tenemos. Y tienes esa base fabulosa. ¿Cuántos años, Alejandro? Por favor, no me hables de años, pero aquí quien nos ve por el país o no sé dónde están viéndonos en las cámaras. Nos están viendo en la cámara por la página de www.radio.com. Pues verán que todavía estoy medio chicoelón. Claro. Pero tengo 30 años de ser estilista. Se dice fácil. Más los demás que tuve que tener de vida para caminar, para estudiar y lo demás, ¿no? Para aprender todo lo demás en la vida. Sí, pero eres una institución, una institución no nada más local, porque obviamente empiezas en Guadalajara, pero te has ido extendiendo. Así es. Y bueno, gracias a la fortuna y a la bendición. A Dios, de verdad, gracias a Dios. Claro que se puede hacer. Eres un hombre sumamente trabajador, muy inteligente para poder tener ese feeling, para poder desarrollar esto, ¿no? Pese a muchas cosas. Pasa que estos últimos años, de pronto la gente no me estuvo viendo mucho. ¿No? Últimamente me están viendo más, me están escuchando más, me ven aquí ya las entrevistas en el periódico, en las estaciones de radio, inclusive en los salones, porque hasta eso no he dejado de trabajar, nunca he dejado de trabajar, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, lo que sucede es que hay tiempos, ¿no? En la vida donde te das ciertos tiempos, pues para hacer también otras cosas. Y además escribo, como bien lo hemos dicho. Y por ahí tengo un par de novelas que todavía no se publican, ya llegará el momento. Y que tiene que ver con... Ay, eso no sabía. Con la forma, digamos, de ser, ¿no? En el sentido humano, de superación personal. Ajá. En donde, bueno, pues el día de mañana todo eso que me ha permitido Dios la vida aprender, pues lo pude por ahí plasmar y ojalá que pronto se dé esa oportunidad. Claro que sí, lo que se va calentando tiene un momento en que va a salir del horno, ¿verdad? Por supuesto. Oye, Alejandro, ¿cuántos salones aproximadamente tenemos en zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, son... con institutos son 27. Ajá, fíjate nada más. Sí, qué maravilla. 27 franquicias. Ajá. Entonces, por ahí también, por supuesto, si alguien está interesado en una franquicia de institutos de belleza o de salones de belleza, también estamos a sus órdenes. En la misma página, www.lococó.com, tenemos toda la información de salones, de institutos o los links necesarios para cada área. Y para que puedan localizar en todo caso lo que les interese. O que quieran conmigo, por ejemplo, que Alex de Jocó me corte el cabello con mucho gusto también porque mucha gente piensa que soy inalcanzable. Por favor, no, 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 nada de eso. Nada más, este, pues hay que creer, ¿no? Oye, con tiempo y nos amanecemos, ¿verdad? Sí, así es. O sea, poco a poco y sí se logra. Se puede. Sí, claro. Y además le encanta. Quiero que sepan que cuando yo arreglo a una mujer, es un deleite. Es un momento donde yo así lo siento, se pierde el tiempo. Ajá. Porque cuando llega una clienta conmigo al salón y a la mayoría de los salones lococó, en el sentido de los estilistas que buscamos nosotros transmitir esa filosofía, pues es atenderla con un gusto, con un cariño, inclusive con un agradecimiento, porque no se está eligiendo, pues tiene tantas opciones, muy buenas, sí, pero no se elige. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle exactamente lo que necesita, que es hacerla sentir bien. Claro. Hacerla sentir hermosa. Y lograr todo para ello. Y todo para ello. Pues así estamos el día de hoy platicando con este señor de la belleza, Alejandro Lococo. Vamos a ir a una pausa comercial. No nos tardamos nada, ahorita volvemos. Continuamos con nuestro programa. Bienvenida a las personas a este Su Mundo Mujer, con todos los viernes hablando de temas de belleza. Y el día de hoy estamos, como les he dicho, de manteles largos. Se encuentra con nosotros el señor belleza de Guadalajara. ¿Estás viviendo? Ay, qué linda. Aquí en Guadalajara, ¿no, Alejandro? Aquí ahorita estoy en Guadalajara, sí. Lococo, Alejandro Lococo es una institución de todos nosotros. Y antes de pasarme a otro punto, necesito decirles que gracias a su generosidad nos está regalando un 50% de descuento en la inscripción a aquellas personas que se comuniquen ahorita. Porque vamos a que sean cinco personas las que sean las ganadoras. Entonces, aprovecha, comunícate con nosotros al 3122-1190-3647-1883. ¿Quieres saber los datos para poderte inscribir? Los cursos se van a empezar ahora el 7 de septiembre. Y puedes comunicarte a cualquier instituto Lococo por medio del teléfono 3624-3747. ¿Lo dije bien, Alejandro? Estoy de su secretaria. No, 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 al contrario. Estoy encantada. Encantada como no tienen una idea. Alejandro Lococo, ¿qué viene de cortes actuales? ¿Qué es lo que viene en tendencia? Bueno, número uno. Hay que tomar en cuenta que las tendencias, de verdad se los digo, señoras y señores hermosos y hermosas, no son para todo el mundo. Tienes toda la razón. ¿Qué sucede? Que la vida va cambiando, sí, va evolucionando y las tendencias, honestamente, sí se sacan para la gente que viene a tránsito, o sea, la gente más nueva. ¿Por qué? Porque es gente... ¿La juventud? Sí. ¿Divino tesoro? Y de verdad, por eso es un tesoro. Hay que valorarla y hay que vivirla en su justo momento. Claro. Entonces, ¿la juventud también se lleva en el alma? Sí, se lleva en el alma. Pero al final, después de 40, 50, 60 años, pues ya no es lo mismo la piel, el cabellito, el rostro, los ojitos. Ni vamos a andar como actrices en decadencia. Hay que tener todo en su medida. Y entre más, menos. Es una ley básica. Entre más, menos. Es decir, entre más años, menos hay que ponerse las cositas. Claro. Entonces, las tendencias, hay que tomar solamente pequeños destellos de esas tendencias. Y para eso, bueno, estamos nosotros, las personas que nos podemos ayudar, los que nos dedicamos a la imagen. Que ahorita hablábamos en los espacios del comercial, que decíamos que quien encuentra, de verdad, quien te asesore en tu imagen, es como encontrar justamente ese tesoro. Claro. Porque cuántas personas, cuando no tienen una adecuada imagen, inclusive, y se los digo de verdad, llegan hasta perder hasta el trabajo. Sí. ¿Por qué razón? Porque te quedas como un mueble más en aquella oficina o en aquella casa. Es cierto. Y pasas desapercibido, te ves en tonos grises. Nadie te ve. Nadie te ve. Sí, son personas invisibles. Entonces, hay que renovarse, sí, pero en la medida. Y entonces, estas tendencias que ahora vienen, por ejemplo, vienen en cabello mediano y largo y cortes muy, muy pequeñitos. Si son cortes pequeñitos, les van prácticamente a todo mundo, excepto a los rostros que son muy angulosos. Ajá. Es decir, que tienen, por ejemplo, el pómulo muy saltadito, que tienen el área del mentón también muy saltadita. ¿Los caroncitos? No. Ajá. No. ¿Por qué? Porque resalta más el rostro. Ok. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Cabellos medianos. Ok. Y largos. Ajá. Y otra, que no sean esponjados. Deben de ser ligeramente ondulados, suaves, sin tanto volumen. Ajá. Las ondas, ahorita, es lo que están. Las ondas, ondas suaves. Me encantan los peinados, que se ve el volumen, pero lisos. En liso. Este, que llaman la atención los peinados de las reinas de belleza, obviamente me vuelven loca, ¿verdad? Son fascinantes. Y digo, ojalá y todo mundo pudiéramos tener este tipo de peinados, que todas las muchachas pudieran aprender a hacérselos, ¿no? Por supuesto. Y es lo más fácil del mundo, la cosa es que necesitas tiempo. Y a veces es lo que decimos que es lo que tenemos menos en la vida, tiempo. Y es lo que más tenemos, nada más que no nos lo damos. O no, no la administramos. No se administra adecuadamente. Entonces, en la mañana, de verdad, no les toca de otra. Todas las damitas hermosas que nos están escuchando, mínimo 30 minutos para su maquillaje básico. ¿Y qué es básico? Un polvito, no necesitas la base de maquillaje completa. Una máscara de pestañas, bien enchinadita la pestaña, nada de que se vean, ya sabes, como de... ¿Qué tejaban? De tejaban, decimos, hacia abajo. Y un labial. Y la cejita, suavecito. Y ya con esto te vas a ver lindísima. Pero levántense más temprano. O sea, dénse ese tiempo, los minutos se recortan en el despertador, Alejandro. Así es. Claro, y bañadas. No salir con el olor a almohada. Y perfumaditas, por favor. Sí, claro, claro. Eso depende mucho de una personalidad. Así es. Sí. Es parte de tu imagen. En una empresa donde vayan a hacer un recorte de personal, Alejandro, ¿a quién van a recortar? Bueno, quiero que sepan de una vez, si hay una empresa que la mayoría de las empresas, para bien o para mal, como sea, están llevadas por el mundo de hombres y tienen un personal mixto, al final dice, bueno, pues vamos a recortar. Les aseguro, les aseguro, que las mujeres que siempre se van arregladas, esas son las últimas en que van a pesar. Sí, van a quedarse. Porque una empresa requiere también que tengan gente linda, gente bonita, y no hablo que sean como unas mises, no, pero que siempre anden arregladas. Porque a los hombres, ojo, niñas hermosas, les fascina tener cerca mujeres que se arreglen. Sí. No que estén lindas, sino que se arreglen, porque hay mujeres lindas que no se saben arreglar. Es cierto. Y al final terminan peor. Pero tienen que saber esos conocimientos para sacarse partido, por eso yo te insisto en que toda la gente debería tomar un curso de estilismo. Ah, bueno. Todo mundo debería saber de belleza. Y si no, por lo menos ir a estas conferencias que yo doy de imagen, que las doy de verdad. Que esas son maravillosas. Las doy divinas, porque les digo exactamente qué es lo que sí se tiene que poner y lo que no. Oye, y con imágenes gráficas, ¿qué hacer y qué no hacer? Exactamente. Cuando la persona está chaparrita y luego sale vestida sin falda, sin piernas, por ejemplo. No, 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 no. Es un desastre cuando de verdad no hemos tenido una asesoría mínima, adecuada, porque cuando, por ejemplo, las caderitas son muy anchas, los hombros son muy anchos, que las boobies no pasa nada, que tienen, pues está bien dotada la persona. Bueno, pues también hay maneras de minimizar esto o viceversa. O de llamar la atención. Las cinturas que no tienen cintura, cuatro mujeres de verdad se la pasan hasta sufriendo, porque no tienen cintura. Es cierto. Entonces, ¿cómo manejar esto de tal manera que sea un elemento que te haga resaltar en tu belleza, no que te reste? Entonces, todo esto, bueno, hay una manera de hacerlo, que ahorita en este espacio que tenemos, bueno, pues hay tanto que decir, pero de entrada, si el cabello, volviendo al cabello, sí es importante que sean ondas suaves, que no sea demasiado volumen, de cortos a largos sí, pero si es corto, un rostro redondito, redondito y pequeñito. Entonces, si tienes arriba de cincuenta años, entre menos te pongas y más volumen y menos cosas estridentes, mejor te vas a ver. Claro. Si tienes menos de cincuenta, puedes traer el cabello de mediano a largo, pero más allá, a menos de verdad que seas una Sofía Loren, lo puedes traer largo. De otra manera, evítalo. O se peinen de plano de chongo, ¿no? De que te aronen con el pelo recogido. Claro, se vale, y hay mujeres que se ven lindísimas con esta personalidad, así como muy seriecitas, de chonguito y demás, ¿no? Sobre todo ya, decía, de arriba de los setenta, no sé. Pero yo creo que todas las mujeres tienen la oportunidad de verse femeninas siempre, pero asesoradas. Sí, fíjate que yo le doy muchísima importancia a esa asesoría y a la imagen. ¿Lo notas en los políticos? Así es. De cuando entran a cuando ya tienen dos, tres años y dices, ¡ay, qué cambio! Ya el último informe ya lo dio muy bien vestida, ¿verdad? O muy bien vestido. Así es. Cambian totalmente y se desenvuelven. Impresionante, pero es gracias a las personas que están atrás de ellos. Atrás de ellos, atrás de todo este manejo de la comunicación en cuanto a lo que tú estás proyectando con tu imagen. Y puede la persona que tiene ese don, dedicarse a ello tan fácilmente como estudiarlo. Así es. Es una profesión. Es una profesión. Totalmente. Y en Europa ya tiene toda la vida también. Sí. En México es muy nuevita. Estamos hablando a lo mejor de tal vez diez años, cuando mucho. Y en Guadalajara te puedo hablar tal vez de unos cinco o seis años que empezó a afianzarse. Y recientemente, sí, ya está cada vez más popularizada la profesión y ahora se les dice estilistas. Claro. A los diseñadores de imagen. Claro. No a los que hacen la peluquería, sino estilistas y lo vemos en los programas de televisión. ¿Y cuál sería el término adecuado? Diseñadores de imagen. Diseñador de imagen. Bueno, al menos para México, sí. Pero en Estados Unidos les dicen estilistas. Ajá. Y en Europa también, a los diseñadores de imagen. Y a los que no son peluqueros. Sí, cabello, peluqueros o peinadores. Ahora, ¿puedo estudiar toda la carrera completa? Por supuesto, pero es separada. Aunque la sea separada, puedo irme actualizando y seguir en esta hermosa carrera de la belleza. Así es, así es. Y complementarme. Y se complementa. Porque, por ejemplo, tú sabes, desde cortar el pelo hasta decirle a la persona, le estás fallando en el tono y te estás fallando en el tono de la ropa y la ropa la deberías de usar así. Tú eres completísimo, Alejandro. Mira, bendito Dios que después de estos 30 años de estar en el mundo de la belleza, entre tantos cursos, más allá de los cursos, con el hecho de estar conviviendo con tanta gente y estar escuchando todo el tiempo de sus necesidades, vas cayendo siempre lo mismo. ¿A qué punto vas a tener que entrar, no? De sus necesidades específicas y precisas de cómo se van a ver mejor. Oye, Alex, ¿cómo me puedo ver mejor? Siempre la pregunta. ¿Qué me recomiendas para verme mejor? Fíjate qué bueno, qué buena pregunta hacerla, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Seguimos en este su programa con el señorón Alejandro Lococo. No nos tardamos nada. Ahorita volvemos. Continuamos con nuestro programa, estamos platicando con el señor Alejandro Lococo esta mañana, tendencias, pláticas, todo esto que tenemos que aprenderte, Alejandro, que es, bueno, estoy encantada. La verdad es que serían muchas las palabras para poderte emitir el correcto elogio hacia tu persona. Ay, no, nada de eso. De veras que estoy feliz. Y tiene ahora otra novedad, o sea, aparte de todo y de lo trabajador, un bebé para todos nosotros, que es una línea de productos ya de Alejandro Lococo. Así es. Esto es una maravilla, este, para hombres y mujeres. Así es, es una línea de uso exclusivo profesional para salones de belleza. Por el momento lo tenemos en los salones de Lococo y por supuesto para cualquier salón de belleza que estuviera interesado en tener la línea de Lococo, lo tenemos a su disposición. Y son siete productos, son tres, son cuatro productos de dama, es un champú, es una mascarilla, es un acondicionador y es un producto destilizado para que te peines. Ok, una crema para peinar. Así es, y tenemos, para el caballero, tenemos tres productos, que es el champú, la cera, para que te puedas peinar, y el gel, que es un gel clásico, pero es un gel muy, este, digamos, de fijación extra fuerte. Muy bien. Para todos aquellos que están acostumbrados a usar un gel, un wet look, que te da una duración del peinado, pues, de todo el día, ¿no? Muchos caballeros usan los gels. Ojo, muchísimos. Los champús de nuestras marcas, de Alejandro Lococo, son excepcionales, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Número uno, lo que hacen es ayudarte a que el cabello crezca mucho más rápido, y si tienes problemas de caída, se te van a evitar. Nos va a ayudar. ¿Por qué razón? Y es muy simple, te voy a decir por qué. Mira, cuando usamos los champús, normalmente tienen un porcentaje de limpieza y un porcentaje de acondicionamiento. Claro. ¿Por qué? Porque como, pues, vas y los compras, nadie te los recomienda, no son profesionales, pues, tienen que dejarte de pronto como el cabello muy lindo, ¿no? Para que los sigas comprando. En el caso de nosotros, no, nos enfocamos para que sea. Y que huelan bien. Y que huelan bien, sí, que tenga un buen aroma. Nos guiamos mucho por el olor. En el caso de Lococo, también tiene un aroma extraordinario. Si quieres, abre el de dama poquito para que veas. Voy a abrirlo. El champú, el champú de dama. Este, mero, ábrelo. A eso, para que ahorita les voy a decir aquí, Tania, el aroma divino que tiene para creas. Ay, está delicioso. ¿Qué tal? A limpio. Mmm, pues, te puedes despertar con este aroma. Que por marca no lo puedo decir al aire, pero tiene un perfume. Delicioso. Delicioso, que es un perfume internacional. Que decidimos ponerle el champú. Y el de hombre, ábrelo para que lo veas también, que lindo. Oye, si huele a perfume fino. Sí. Claro. No, no, no. Imagínate de pronto que lo usas y le das vuelo a tu cabellera. El de hombre, ¿qué tal? Mmm. Yo lo puedo decir, pero quiero que se los diga alguien que es más, lo está conociendo ahorita Tania recientemente. Delicioso. Amenta, el de hombre. Sí. Entonces, tú usas el de, en el caso de los hombres, el champú. El cuero cabellero. Una sensación de frescor, una sensación de spa dentro de la regadera. Y te da esta sensación muy de tranquilidad, que siempre los hombres andamos como muy estresaditos. Bueno, pues te relaja. Y en el caso de las damitas también, sobre todo por el perfume. Porque a qué hombre no le gusta que su chica, su pareja, esté siempre bien perfumada. Y un cabello perfumado es maravilloso, porque el cabello es una fibra que absorbe. Entonces, por esa razón lleva este perfume en particular, para cuando lo uses, se quede el perfume en tu cabello. Es cierto. Y entonces le das la vuelta, y en Guadalajara que hace tanto calor de pronto, pues tu cabello, no, está evaporando perfume maravillosamente. Que ya cuando vayan al salón les diremos que perfume es, aquí no puedo decirlo. Pero es delicioso, y es un perfume de verdad, este, internacional, por no decir el nombre. Pero, lo que hace, volviendo a lo que hace en el cabello, en el cuero cabelludo, abre el folículo, lo limpia perfectamente bien, y ayuda a que entre mayor cantidad de oxígeno. Y esto hace que el folículo crezca mucho más rápido. Claro, se revitaliza. Así es. Y los folículos que están taponeados con exceso de grasa por ahí, en el caso de los caballeros, bueno, pues elimina inmediatamente la grasa. Vamos a exfoliar todas esas células muertas y grasa. Exactamente, y se van. Claro. Y cuando tienes un cuero cabelludo hiper limpio, como sucede también en la piel, en el rostro, ¿qué sucede? Claro, y la persona tiene otra oportunidad de mejorar. Se ve rejuvenecida la piel, y en el cuero cabelludo es lo mismo, y por ende, el cabello se ve más rejuvenecido y se ve beneficiado. Oye, Alejandro, pues yo te felicito. De veras que hacer un producto es bien difícil, pero son años de experiencia. Así es. Los que se vienen a confabular para poder lograr un producto al alcance de la mano de todas las personas. De todas las personas. O sea, el que quiera tener este producto no tiene más que ir a cualquier salón de belleza de Alejandro Lococo. Y otra maravilla, mira, los champús son 500 mililitros. Dime qué champú profesional tiene 500 mililitros. No, te va a durar todo el tiempo. Qué rico. Están alrededor de los 150, 200 mililitros. De muy buen precio. Cuando mucho. Claro. Profesionales. Y te cuesta, bueno, ya sabes lo que cuesta. Bueno, en este caso te es un precio muy accesible alrededor de los 250 pesos, pero son 500 mililitros. O sea, para todo. O sea, que te dura el doble de tiempo de un champú normal, profesional. El caso está en que todas las personas, desde el momento en que tenemos que tener un cabello arreglado, la base es el champú, la limpieza. Así es. Además de las cremas. Además del producto que estés utilizando para condicionar, pero es bien importante la lavada del cabello. Todo suma. Claro. En el caso de una ramita todo suma. El champú, el acondicionador, la mascarilla, el producto destilizado, todo te suma. Y en este caso que tenemos de la misma línea, pues todo va a lo mismo. Que te crees que el cabello, que se vea reluciente, que se vea sedoso, que se vea suave. Que rápidamente cuando tú lo peinas, se peine inmediatamente. Que no te estés ahí estirando y jalando el cabello. Y que te terminas. No, nomás se maltratan. Exactamente. Digamos, rompiendo las cebras porque el cabello no está adecuadamente. Oye, pues hay muchísima gente que está aprovechando que estás aquí y están haciendo bastantes preguntas. Si tú me lo permites. Claro. Dice Lluvia Galindo, ¿qué puedo hacer para que se me fortalezca mi cabello? Fíjate la palabra que acabas de decir tú. Bueno, de entrada, de verdad, yo te voy a recomendar que uses el champú de un servidor. Claro. Que es un único champú, es universal. Que lo uses todos los días. Lo uses de dos a tres aplicaciones. Y el último, el último champúcito, la última lavada que te vas a dar, lo vas a hacer con la yema de los dedos. En el cuero cabelludo. No las uñas, porque las uñas te dañan la piel cuando tú usas las cremas o el cuero cabelludo. Por supuesto. Te va dañando. Entonces, con la yema de los dedos vas a dar masajito, hasta yo lo estoy sintiendo rico, mira. En circulitos suavecitos, como del tamaño de una moneda de 10 pesos, en circulitos ahí mismo, sin levantar la yema de los dedos. ¿Y qué sucede? Que empiezas a buscar una mayor irrigación sanguínea del cuero cabelludo y haces que el cabello se fortalezca. Eso desde la raíz. Y hacia la punta, entonces, la mascarilla, ¿no? Que es de proteínas. Casi todas las mascarillas son nutritivas. Les van a ayudar a que mejore bastante. Ayudan muchísimo. El cabello se tiene que alimentar. Ojo, lo que tiene esta, que es la de Alococo, bueno, pues tiene una proteína que penetra inmediatamente a la corteza del cabello. Y entonces lo que te hace es un beneficio inmediato. No se queda en la parte externa, en las paredes, en la cutícula. No nada más recubre. No, penetra. Entonces, cuando penetra, te empieza a ayudar a restaurar las proteínas que ya se perdieron. O sea, te aporta nuevas proteínas. Han de saber que esto que Alejandro les está diciendo tiene muchísima base. Ábrela para que veas también. Tiene muchísima base en la formulación. Porque para que un producto penetre. Qué divinura. Qué delicia. Y ponte la en la piel. Es más, te la puedes aplicar hasta en la piel. Claro, está deliciosa. Y es como una crema hiper hidratante, eh. Quiero que sepas. Está deliciosa, Alejandro. Sí. Exquisita. Cuando nosotros utilizamos productos, y para que puedan tener esa penetración, normalmente la formulación se hace a base de un fosfolípido. No de un aceite que va a estar ahí recubriendo todo. Así es. Es la gran diferencia en el costo de la fabricación. Así es. Ustedes van a encontrar que hay productos que se los venden en el tianguis, que a lo mejor les dejan el pelo brilloso, pero no es más que un aceite. Esto tiene una penetración impresionante. A mí esa me penetra en la piel. Y no me dejó grasoso. No te deja nada de grasoso. Nada. Nada. Está exquisito. Y también te deja el cabello. Bueno, es que a mí me fascina. Una mujer perfumada es muy femenina. Riquísimo. Huele limpio. A limpio. Sí, me encantó. Así me encantó. Estoy encantada. Así les va a encantar a todas. Es un regalo para las personas que se comuniquen con nosotros. Es el producto para caballeros. Este es el champú y este gel especial para control de. Para estilizado. Para estilizado del cabello. Dejar un cabello lindo, muy bonito, fijo todo el día. Que marquen por teléfono a los caballeros que quieran participar. O las damas. Las damas que se lo vayan a dar a su caballero. Que se lo regalen a su pareja, a su esposo, a su... Claro. Lo que quieran que tengan al lado. Dice Adela. Es que tengan. Sí, a quien tengan cerca. Dice Adela Jiménez. Mi cabello es muy delgado y casi no me crece. ¿Qué me recomienda? Muy delgadito y casi no le crece. Ojo, si viene desde ya una cuestión genética es difícil hacer algo. Pero si de pronto tú tienes un cabello súper lindo, grueso y se empezó a adelgazar. Hay que ver la alimentación. Ah, muy bien. Porque muchas veces ya no estamos comiendo adecuadamente. Y lo que sucede es que estamos, no estamos nutriendo bien el cuerpo. Entonces el cabello es el primer, digamos, elemento. Sí. Que tu mismo cuerpo dice, a ver, aquí no voy a alimentarlo porque no es esencial. Entonces se empieza a adelgazar. Entonces vamos viendo con vitamina A. ¿Con qué se puede mejorar? Continuamos. Continuamos. Oigan, es que Alejandro y yo, tras bambalinas, estamos platicando. No nos ha parado el pico. No nos para el pico. De estar platicando. Dice Adrián Santo. ¿Los hombres podemos utilizar productos para fortalecer la raíz? Por supuesto. Para eso tenemos también el champú Lococo, que lo tenemos en todos los salones Lococo. Miriam Felicitas. Casi no me crece el cabello. ¿Qué me recomienda? Igual. Tenemos de entrar el champú, del que estamos hablando justamente, de Lococo, que te va a aportar proteínas y te va a ayudar a que crezca más la fibra. Dice Diana Gaviño. Mi cabello está muy reseco y se me cae mucho. ¿Qué puedo hacer? Ok. Aquí ocupamos los dos elementos del champú y la mascarilla. Uno es para que crezca y evitar que se caiga y el otro para que restaure el brillo y la sedosidad de la hebra. Dice Araceli Flores, si se me ha caído mucho el cabello, demasiado, y ya tengo muy poco, ¿me puede volver a salir? Sí. Sí te puede volver a salir si de verdad sigues los consejos. Número uno, cuando te laves el cabello con el champú Lococo, tienes que aplicarlo tres veces. Y la última vez, con masaje en el cuero cabelludo por aproximadamente tres minutos para motivar una mayor irrigación sanguínea. Aparte es rico estar en la regadera. Claro. Hay veces esperamos más un elevador. ¿No te ha pasado? O el camión. Ah, pero no podemos darnos el tiempo a nosotros. Exactamente, el tiempo para ti. Date tiempo. No, como que no valiéramos. Dijiste algo maravilloso. Regálate el tiempo en la regadera de entrada. Bueno. En la mañana. Mira, hasta el mal olor de los pies lo produce una bacteria. Entonces, si se lavan bien los pies y por no secárselos. Entonces, dense ese tiempo y va a ser maravilloso. Nuestra vida va a cambiar. En serio, con minutos que no tenemos. Mira, un detalle. Ahorita que dijiste lo de los pies. La pedicurista que me hace el favor de atenderme, Anita, maravillosa. Ajá. Ella recomienda que cuando tú te laves diariamente tus piecitos y todo, te los seques muy bien. Y después los pongas a un ventilador directamente para que se te sequen muy bien. Y entonces, pues ya tú talquito lo que tengas que ponerte, tus medias, que se tienes, lo que sea. Y de esa manera vas a tener una higiene mucho mejor. Claro, con los pies secos. Secos, secos, secos. De por sí tienden a mojarse porque sudamos. Ahora otra recomendación y esa es mía natural. Ajá. Si quieres tener una piel en tu cuerpo así maravillosa, espectacular. Los piecitos así súper bien sequitos. Todas las áreas así especiales. Ya sabes, las íntimas. Además, pero el resto de la piel, tus manitas, tus piernitas, tu espalda y demás, deja que se seque de manera natural. Eso es delicioso. No te seques con la toalla. Ajá. Pero sobre la piel húmeda, aplícate una crema muy hidratante. Hidratante. Y ahí date tu masajito y deja que se seque porque se va a penetrar mejor y te va a durar más la piel. Y es una delicia, Alejandro. Y que la gente nos diéramos ese tiempo. Pero necesitas darte el tiempo. Compártelo, claro. No nada más viendo a ver si alcanzo el domingo, ¿verdad? Sí. Y es para hombres y mujeres igual esto. Sí, es para todo el mundo. Porque vemos hombres, como en mi caso, que tenemos la piel reseca y hay que usar productos de mayoría hidratación. Que nos den humectación a la piel. Dice Miguel Galindo, mi cabello es graso. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Utilizar este champú. El champú Lococo para hombres, que es una botellita negra maravillosa. Claro. Dice Hilda Yolanda Zavala, mi marido se le cae mucho el cabello. ¿Puedo evitar eso? Sí. Y usa de verdad, otra vez, disculpen, pero el champú Lococo, van a ver que es una maravilla el momento que lo empiecen a utilizar. Dice Miriam, ¿cómo puedo restaurar mi cabello? Está maltratado. Hay cremas especiales. Sí, pero hay que ver el tipo de daño que tiene. Ok. Hay veces que el cabello está tan dañado que no hay otra más que cortarlo. Pero eso solamente. Ajá. Y es sano. Claro. Es muy sano. Claro. No hay otra más que ver directamente el cabello. Y puedes acudir con nosotros, por ejemplo, al salón de circunvalación donde está Teresita Glamour, que te puede atender directamente a un servidor. Sí. Ay, qué lindo. Entonces, el número 38540532 y que vea directamente tu cabello. A ver, otra vez el teléfono, Alejandro. El número 38540532. Y ahí también puede ir todas las personas a una asesoría. Y independientemente de si te arreglas o no, si compras, no importa. Tú vea que te vean tu cabello y te lo van a decir. ¿Sabes qué? Su cabello está en estas condiciones. Sí, porque a veces localizarte, te hablo bien honesto, puede ser más difícil, ¿no? Es un poquito complicado. Ajá. Pero aún así. Pero Teresita nos puede sacar de problemas. No, Teresita está todo el tiempo. Si de lunes a sábado. Ok. Eso es muy importante. Sí. Oye, antes de que nos coma el tiempo, me voy a atrever a interrumpir este programa para poder dar los nombres de las cinco personas que ganaron las becas al 50%. Así es. Lo cual te agradecemos enormemente. Al contrario. Se trata de Rocío Aceves, Rosa Hernández Orozco, Concepción Solano López, Claudia Castro y Cecilia Huerta. Los nombres quedan aquí anotados en Radio Mujer y van a ser publicados en la página también. Los voy a volver a repetir. Rocío Aceves, Rosa Hernández Orozco, Concepción Solano López, Claudia Castro y Cecilia Huerta. Estas personas tienen que comunicarse al teléfono 3624-3747 para que puedan hacer acreedores a este 50% en la beca de su inscripción a tomar el curso con Alejandro Lococo que empieza este 7 de septiembre. Y cualquier asesoría de imagen, entonces se pueden comunicar con Teresita, que es independiente, al teléfono 3854-0532. Y estas son las personas que puedan tener esa asesoría. Y si ustedes me lo permiten, antes de que nos vaya a comer otra vez el tiempo, voy a dar a la persona ganadora de este dúo de productos que es el champú para caballero y el gel para caballero. Si tú me lo permites, Alejandro, se trata de Rafael Cermeño. Ah, mira, un chico maravilloso. Rafael Cermeño es el ganador de este dúo de productos, lo cual es, pues te agradecemos mucho tu generosidad. Y he de compartir con ustedes que Alejandro también me regaló a mí. Entonces, también llevo mis productos, muy contenta mi casa, gracias por tu generosidad. No, 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 al contrario. Encantada. Bueno, hemos estado muy contentos contigo. No, no, yo feliz. Y tengo muchísimo, muchísimo más, este, que platicar contigo. Antes de que nos acabe el tiempo, dice Pati Cermeño, tengo 40 años, ¿qué corte de cabello me recomienda? Me fascina. Lo tengo muy largo y ya lo quiero cambiar. Me fascinas, me fascinas. Bueno, de entrada, te felicito porque ya quieres cambiar. Los cambios siempre son buenos, señoras, señores. Siempre háganse cambios, por lo menos cada, por lo menos cada año. ¿Verdad que sí? Bueno, en este caso, yo te recomiendo una melena a la altura de los hombros, no demasiado corto, desvanecido y una onda o un fleco largo. Los flecos muy pequeñitos no benefician mucho, pero una onda larguita hace ver a las mujeres más femeninas. Claro. No chiquitas, no pequeñitas, no. Y así no se va a sentir tan pelona, ¿no? También. Sí. Y de ahí puede ir en un crechendo, ¿no? Claro. Cada vez más corto, etcétera. Carolina Calleja dice, ya me cansé de los tintes, ¿qué puedo hacer para que se me vea natural? Quiero dejarme mis canas. Tiene 67 años. Ay, tan linda. ¿Qué crees, señora hermosa? Pues no se debe de cansar. ¿Qué hubo? Porque las mujeres jamás se deben de cansar de la belleza. Alejándose de los míos, claro. No, mire, mejor vamos buscando otra opción, que pueden ser reflejos a la altura o nivel de la claridad de las canas que tiene, porque hay diferente tipo de canas. Entonces, si tiene ya una cantidad de canas, digamos del 60, 70, 80%, pues vamos haciendo unos reflejitos que sean a lo mejor con tinte muy claros, que se haga que se mezclen con las canitas y no requiere usted de tanto tinte. Y a lo mejor el arreglo sea cada tres o cuatro meses en lugar de cada mes, que es lo que se cansa a veces las damitas. Aunque se cansen, Alejandra. Pero si se cansan, por favor, ¿quién les manda a hacer damitas? Sí, ¿verdad? No, ni modo, ya son damitas y la belleza va implícita en su género. Oye, en algunas ocasiones las canas hacen que los hombres se vean interesantes. Algunas. Y en todos los casos las canas hacen que las mujeres nos veamos viejas, dejadas. Así es. No, hay que arreglarnos, Alejandra. Y me fascinó porque lo dijo Tania, no yo. Sí. Pero yo lo comparto, no lo dije yo, pero lo comparto. Porque en una mujer las canas no ayudan, a menos que sea una actriz como Sara García, que se le veían divinas. Y que eso cobraba. Y que además. Y cobraba por hacer eso. Exactamente, que eso se dedicaba. Pero fuera de eso, son contadas, contadas las mujeres que se ven divinas. O a menos que sean también artistas en el sentido del arte. Pero que a eso se dediquen. Y tiene que ver. Pero un ama de casa, de pronto, que nunca, pues, una vida normal y además con canitas en el cabello. No, señoras hermosas, no. No. Oigan, pues, antes de terminar el programa, porque ya me queda medio minuto, te quiero agradecer, Alejandro. Ha sido un encanto, un verdadero placer el que estuvieras este día con nosotros. Gracias a ti, gracias a tu público. Gracias a toda la gente linda que de verdad nos escucha y que además nos busca en los salones. Gracias por su preferencia y que Dios los bendiga. De verdad, gracias. Ya saben dónde está, muy cerca de ustedes, un salón de Alejandro Lococo. Y nosotros nos oímos el próximo viernes en otra emisión aquí de belleza en su mundo mujer. Muchísimas gracias, muy buenos días.